Detenidos los pagos del programa de apoyos directos al campo pro campo a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cerca de 1.285 agricultores del municipio como José María Morelos, Bacalario, Tompe Blanco, no han recibido el pago de este programa federal en el ciclo primavera-verano, lo que representa un 7% del padrón y un total de 6.653.000 pesos. Este 7% que falta corresponde al ciclo primavera-verano e involucra a 1.285 productores. Por parte de la delegación, toda la estructura, los cadres, los jefes de distrito, ya hicieron su trabajo. Esta documentación se envió a la Dirección Regional de Acerca, quien a su vez solicita la liberación de recursos a las oficinas centrales. En honor a la verdad, este dinero ya debió de haberse liberado. Marco Tulio Herrera, subdelegado de Desarrollo Rural y Planeación de la Zagar, reconoció el retraso en el pago del programa y argumentó que la delegación no cuenta con el recurso para saldar dicho adeudo a los productores. Hay algunos problemas de flujo de efectivo en la Secretaría de Hacienda. Nosotros estamos en espera de que lo liberen. Este dinero no lo tenemos en la delegación, de manera que pudiera hacer al señor delegado un compromiso de que se paguen tantos o cuantos días. El programa de apoyos directos al campo en Quintana Roo consta de un padrón de 24.749 productores, de los cuales 1.285 agricultores no han sido beneficiados con este pago, que hasta el día de hoy no tiene fecha para ser saldado. Para Notivision, José Palma.